Un millón de guerreros, el ejército del Señor. Hola mis estimados amigos, buenos días. Bendiciones que el Cristo de la Gloria les bendiga, que el Espíritu Santo les llene de conocimiento y de sabiduría y que el Padre lo etiquete para el reino de los cielos. Hoy quiero hablar, dentro de este mismo tema, secuencia del Espíritu Santo, las cosas secretas. ¿Saben? La Biblia nos habla que hay secretos del Padre, que hay secretos del Hijo, que hay secretos del Espíritu Santo. Y hay muchos secretos en las Escrituras. Si usted nota, no hay secretos de los ángeles, porque ellos no fueron formados y hechos por Dios para que estuvieran secretos. Sencillamente son servidores, conocen ciertas cosas que Dios les ha ordenado. Pero si hay secretos de Dios el Padre, el mismo Jesús lo dijo. Así es que quiero que vaya conmigo a Deuteronomio 29.29. Y mire lo que está diciendo la Sagrada Escritura aquí. Deuteronomio 29.29, acá lo tengo. El mismo Dios dice aquí, mediante Moisés, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos toda la palabra de esta ley. Hay cosas que el Señor las tiene, hablando de Dios el Padre, porque hay secretos de Jesucristo. Hay secretos del Padre y hay secretos del Espíritu Santo. Y de esto vamos a tratar de ir explicando paso a paso la palabra en el día de hoy. Hay una cosa secreta que Dios las tiene solamente para Él en su sola potestad. En su sola potestad. Aún Jesús es Dios, pero sus discípulos se dirigen a Él. Señor, restaurará ese reino. Y Jesús le dijo, no les toca a vosotros saber estas cosas, las que el Padre tiene reservadas en su sola potestad. Amén, mis amados hermanos. Así es que quiero que vaya conmigo a Hechos de los Apóstoles. Y ahí está escrito la Asunción en Hechos 1. Hay un subtítulo ahí en el verso 6. Entonces los que se habían reunido, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Mira la respuesta del Señor Jesús. Y Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Amén. El Padre tiene cosas en su sola potestad. Como Dios el Padre, Él tiene secretos suyos. Si no, entonces nadie se interesaría por el cielo. Pero sí hay en el cielo secretos impresionantes. Cosas que yo me desvelo y estoy por saberlas. Lo único para saber estas cosas es recibiendo a Jesucristo. Teniendo la comunión con el Espíritu Santo, inclusive más adelante vamos a ver que esos secretos va el Espíritu y tiene la comunión con el Padre y se la hace saber a los hombres solamente, mis amados hermanos, en lo ordenado por Dios. Hay algo que me llama la atención. El apóstol Pablo fue al cielo y vio cosas inefables que el mismo Pablo dijo que se las prohibieron con tal a los hombres. El Señor se las mostró en el cielo y Pablo con esas ganas de venir a testificarse a los hermanos le dice, cuidadito, Pablo te vas a ir allá a la tierra a contar los secretos que hay acá en el cielo. Ahí está el secreto hermanos del árbol de la vida. ¿Cómo será eso? Hay tantos secretos. Pero Dios apenas nos ha dado a conocer lo básico para ir al cielo. Y lo básico para ir al cielo es recibir a Jesús, bautizarse en agua, tener comunión con el Espíritu Santo. Eso es lo solo básico. Pero hay muchos secretos en el reino de los cielos. Y aquí es donde yo quiero impulsarte a ti que le busques en espíritu y en verdad. Quiero que vaya conmigo. Evangelio de Juan capítulo 8, verso 26. Mire esto lo que está, como dicen mis hermanos en Panamá, está aguaitado para usted. Y Jesús les dice a los discípulos, oye, muchas cosas tengo que decirles y juzgar de vosotros. Pero, aquí está Jesús, pero ahora el que me envió es verdadero. Y yo los he oído y los he visto. El Padre que me envió es verdadero. Y yo lo que he oído y lo que he visto, lo hablo. Hay secretos del Padre. El mismo Jesús está diciendo, tengo muchas cosas que enseñarle. Y yo esas cosas las he visto, las he oído del Padre. Hay secretos espirituales. En Cristo, oígame bien. ¿Cómo conocer los secretos entonces, hermano? Quiero que vaya a Colosenses 2, 2 y 3. Guau, hermano, aquí usted se va a regocijar en este pasaje. Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Mire lo que está diciendo la Escritura aquí. Colosenses 2, 2 y 3. Para que sean consolados vuestros corazones unidos en amor. Hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Jesús y el Padre están en el cielo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahí mismo quiero que salte al verso 9. porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. en Cristo hay misterio. En Dios el Padre hay misterio. Hay misterio, hermano, tan sencillo y tan profundo que nosotros todavía no lo hemos entendido ni lo hemos comprendido. Por ejemplo, el misterio de la encarnación. Eso es un misterio. Y usted solamente y yo leemos la Biblia. y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del Padre. Pero, ¿cuál fue la operación misteriosa? ¿Cómo es posible que una mujer sin tener intimidad vaya a resultar que estoy embarazada? Y ese fue el misterio que le sucedió a María. Ese es el primer misterio de lo que hoy quiero compartir. El misterio de la encarnación. Y todo eso fue hecho por el Espíritu Santo. En el vientre de María. La palabra de Dios se encarnó. Y de repente María resulta con el baby llamado Jesús dentro de ella. Ese es un misterio que no tiene teológicamente explicación. La gente quiere estudiar teología. ¿Qué es que para conocer a Dios? No, hermano. A Dios no se lo conoce, no se estudia a nadie porque Dios es espíritu. Usted puede interpretar ciertos pasajes de la Escritura teológicamente. Pero a Dios no se lo puede estudiar. Así es que está el misterio de la encarnación. El segundo misterio que hoy quiero compartir es el misterio del nuevo nacimiento. Jesús le explica a Nicodemo como imaginación porque Nicodemo queda perplejo y sorprendido. ¿Cómo es esto que un hombre siendo viejo puede nacer y entrar en el vientre de su madre por segunda vez? Y Jesús le dice no, 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 Nicodemo. Es un nacimiento del Espíritu. Y viene Jesús y le dice imagínate tú Nicodemo el nacimiento del Espíritu es como el viento. Jesús explicando una cosa tangible para que esto lo entendieran lo intangible. ¡Wow! Como el viento que sopla y se oye su sonido el huracán uno oye el sonido más ni se sabe a dónde viene ni a dónde va así ese misterio del nacimiento del Espíritu. Y la verdad es que eso no hay explicación. El mismo Jesús lo explicó así tan sencillo para que Nicodemo lo entendiera. Ahí no hay explicación y viene de una forma directa y especial y lo hace imaginar ah el viento sopla de donde quiere y se oye su sonido y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¡Wow! ¡Qué misterio ese! Y la verdad que sí es un misterio porque no hay explicación como es que una persona siendo borracho y al minuto ya quiera ser cristiano ese es un misterio del Espíritu Santo que se le metió en el corazón de las personas. ¿Qué explicación hay en el misterio del encuentro de Pablo con Jesús? Cuando Pablo cae al piso va lleno de odio y bajo juramento de muerte lleno de odio y respiraba venganza contra lo que invocaba en el nombre del Señor. ¿Y qué explicación hay cuando se cae y al levantarse ahí entre la caída y la levantada Pablo nació de nuevo? Se le reveló Cristo y es que cuando uno se cae normalmente lo que hace es renegar y ¡Ah! Me caí y la gente se burla y uno se levanta hasta con ira pero en el caso de Pablo el misterio de la conversión de Pablo fue que se levantó y ya era cristiano puede tener explicación ese misterio del nacimiento de nuevo no para el nacimiento de nuevo no hay explicación para la encarnación no hay explicación y este ese misterio que existe es el misterio del matrimonio como sigue del matrimonio por eso que los hombres y las mujeres al unirnos debemos de ser casados con santas bendiciones porque dice la escritura que no es bueno vivir en fornicación porque a los fornicarios mismos los destruirá el señor y el misterio del matrimonio como es posible que dos familias diferentes se conozcan dos personas y se unan en matrimonio y los dos se conviertan en una sola carne no hay explicación como es que esta mujer yo la amo y estoy pensando con ella hasta los fines de mis días es mi esposa la amo la quiero y ella a mi eso no hay explicación por eso es que la biblia dice grande es este misterio del matrimonio y por eso que también hebreos dicen que bendito sea el hecho sin mansilla pero que a los fornicarios y adúlteros los destruirá Dios el misterio del matrimonio es una cosa demasiado grande que nosotros debemos procurar entenderlo esos son los tres misterios la encarnación el nacimiento de nuevo estas son cosas secretas amén wow hay cosas secretas que solamente le pertenecen a Jehová nuestro Dios en su sola potestad así es que ya les dije que de euteronomio en el capítulo 29 verso 29 dice que hay cosas secretas que solamente le pertenecen a Jehová nuestro Dios y como se reciben esas cosas secretas mediante el Espíritu quiero que usted vaya conmigo al comienzo de la Biblia Génesis en el capítulo 2 verso 17 mire esto aquí tan impresionante hay otro dice aquí secretos y misterios verso 17 más del árbol de la ciencia del del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieres ciertamente morirás hay un árbol de conocimiento por eso es que el Señor en la triunidad de Dios hablando dijo que el hombre no extienda su mano y coma el árbol de la vida y viva para siempre porque Dios ha fijado los tiempos que todo hombre morirá así es que allí hay un misterio impresionante en el árbol de la ciencia del bien y del mal ok mis hermanos wow Génesis lo dice hay un misterio hermano mío hay cosas para después oiga bien nosotros las entenderemos después San Juan 13 7 si no el cielo dejaría de ser un misterio San Juan capítulo 13 el verso 7 quiero que usted lo lea conmigo wow esta palabra es bien profunda eso estimo yo respondió Jesús y le dijo lo que yo hago tú no lo comprendes ahora más lo entenderás después en el diario andar de cristiano uno a veces recibió a Jesús como su salvador personal ya soy cristiano no pero Dios poco a poco nos va enseñando en la palabra que es bautizado en agua que es en matrimonio que es la comunión que es la santa cena y uno va creciendo y creciendo y creciendo y Jesús le dijo lo que yo estoy haciendo ahora tú no lo entiendes pero lo entenderás después lo que yo hago tú no lo comprendes ahora más lo comprenderás después a mí me quedó como anécdota mi hijo Raúl siendo aún muy pequeñito apenas aprendiendo a hablar él quería hacer todo lo que papá hacía y un día me vio afeitándome y me dijo papi papá me puedes comprar una maquinita de esa para mí hijo y usted para qué para yo también hacer así como usted afeitarme así y yo le dije no todavía no es el tiempo después usted entenderá lo que yo estoy haciendo y hoy día tiene barba le ha crecido la barba y él ya aprendió para qué era la tal maquinita esa de afeitar hay cosas espirituales que se entienden después son cosas secretas que usted debe entenderla después en el nombre del señor hay gente que se meten a lo que todavía no corresponde jesús les dijo a sus discípulos nos toca saber los tiempos que el padre tiene en su sola potestad pero ustedes esperen nomás se recibirán por él cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo y me seréis testigo así es que mis amados hermanos hay cosas secretas y eso que todavía no he hablado de las cosas del espíritu de las cosas de jesús y de las cosas del padre se acuerda usted el día del bautismo del señor jesús el padre mismo hizo presencia y vino una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia el padre acompañando al hijo pero también el espíritu santo pues yo voy a ir al bautismo de jesús en forma corporal como paloma allí hay un misterio también hay un misterio bendito sea el nombre del señor en el árbol de la ciencia del bien y del mal espero que usted se meta con el señor porque hay cosas secretas que rey de gloria te bendiga en esta palabra en estos veintipico de minutos que sea sedificado y bendecido y si esta palabra es de bendición y usted considera que yo estoy aportando para el reino de los cielos pues también usted deje que Dios obre en su vida y aporte muchas gracias Dios te bendiga esto no es un pedido obligatorio sino un pedido voluntario si usted en este tiempo quiere apoyarme con una ofrenda para esta época navideña para mi regalo navideño póngase en contacto conmigo a través de esta línea bendiciones y bendiciones un millón de guerreros el ejército del señor y vamos por el mundo entero de la ciudad de la ciudad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.